La suba del 40% en el bolito del tren es uno de los tantos aumentos más que tiene que pagar la gente trabajadora. Es una carrera por la supervivencia. Miren, miren cómo se arriesgan los muchachos. Porque vos ves que hay gente que va a trabajar todos los días, también la que ahora salta los molinetos. Tengo que tener plata. ¿Sabés cuánto valía el boleto de tren en diciembre de 2023? 33 pesos con 29 centavos. El incremento del 40% lleva el boleto a 280 pesos. Eso significa que en toda la gestión Milley, el boleto de tren subió 741%. Este es el kilómetro 34 y medio. Y esa luz que ves ahí es la del Lobero. Un tren diésel que hace dos horas salió de la localidad de Lobos. Estos pasajeros van a hacer transbordo en la estación de Merlo para tomar el eléctrico. Pero no todos pueden pagar dos boletos para viajar a su trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Se arriesgan. Todos los días este sacrificio. Todos los días. ¿Siempre viene así lleno? Sí. ¿Va al trabajo en este momento? Sí. ¿De qué trabaja? Albañil. ¿Cuánto tiene por mes de transporte? ¿Hizo la cuenta más o menos? Sí. Más o menos 25, 30 lucros. 10.000, 15.000 más o menos. ¿10.000, 15.000 por semana? Claro. O sea, te gastás 60.000 pesos al mes. Y más o menos. Bueno, ahora estamos llegando ya, ¿no? Estamos llegando a la estación de Merlo. La gente que baja por atrás es para no pagar el molinete. ¿Para no pagar el molinete? Sí, el bolsillo ya no te da. Este tren antes venía más vacío. Pero ahora deciden venir acá porque mucho no paga. Ah, por acá, por acá hay que bajar. ¿Por qué te equivocamos ahora? A ver, mirá. Mirá cómo baja la gente. Mirá. Vamos a bajar con la gente, mirá. Toda esta gente baja y se va por atrás, no se va por la plataforma. No hay otra manera. La gente tiene que viajar de esta forma para poder llegar a fin de mes. No tiene otra chance. La gente que tiene que tomar el nuevo tren, el eléctrico, y que no puede pasar por los molinetes. Mirá la cantidad que hay. Es impresionante. ¿Qué dice, jefe, cómo anda? Está difícil, ¿no?, pagar el boleto. Sí, señor, está muy difícil, muy difícil. Yo tengo, vengo de Mariano a Costa, me tomo un colectivo, después el tren, ahora me tomo este tren, después otro colectivo más para llegar a salir a mi casa. ¿Y todo este camino lo hace la gente para poder evitarse el boleto, por lo menos del otro tren? Sí, señor, sí, señor, todos los días esto, todos los días. Es un montón de plata. Todos los días. ¿Cuánto le cargas de sube por día? Y ahora le estoy cargando mil, pero siempre le cargo dos, tres mil, dos mil, tres mil. ¿Dónde plata? Sí, es un montón, pero bueno, hay que bajar. Tengo que bajar, encima yo voy a Tam Moreno. Tengo tres colectivos, tres pasajes todos los días. Está llegando el tren eléctrico, la gente que vino en el Lobero, ahora está haciendo el transbordo del diésel al eléctrico. Todos los días esta gente tiene que viajar de esta manera y ya no cierran las puertas. Tenemos que entrar a presión. ¿Así es todos los días, amigo? Sí, todos los días. Siempre se viaja así, así que no queda de otro. En cuanto al boleto, al valor del boleto, ¿estás ahora pagando un 40% más? Tengo carnet de discapacidad, porque estoy en lista de trasplante, así que no hago en el boleto, pero para la gente está complicado. Está complicado, mucha gente salta los molinetes porque no puede pagar. Es algo que no se veía hacía mucho tiempo. Mirá, justo estamos viendo saltar gente, los molinetes, porque no lo pueden pagar. No, no pueden pagar. Los tarifazos que son, son terribles al bolsillo del trabajador. Y también es un peligro que estén saltando, porque muchos pasan por la punta de allá de la barrera para evitar pagar un boleto, saltan la reja. Y eso les puede traer también un accidente, corren riesgo su vida. Pero se ven obligados a hacer eso porque no les alcanza la plata. La gente por ahí no tiene que venir, te pide, mirá, no tengo, listo. Queda el criterio de cada uno. Uno usa el criterio acá. Es tener un poquito de empatía con la gente. Si no se hace criterio, vas a chocar con todo el mundo. Directamente saltan el molinete o bajan por otro lado, evitando, inclusive saltando peligrosamente las vallas. Pudiendo caer en el tercer riel, quedando electrocutados, para no pagar el boleto. Eso sin contar el aumento del 40%. Ellos van a seguir viajando de la misma manera o peor todavía, porque nosotros tenemos el problema de señalización. Tenemos un problema de material rodante. Tenemos el problema de la falta de inversión, que no se ha invertido en un solo peso todavía. ¿Hay menos frecuencias también? Tenemos muchísimas menos frecuencias. Acá seguimos con los horarios de verano. 16.50 en la estación de Liniers. La gente vuelve a sus casas en medio del hora pico. Viajamos como ganados todos los días. O sea, mucho aumento, mucho aumento, pero la calidad del servicio es pésima. No hay frecuencia. Cada vez que cargo la sube, lloro. La novedad es que no podemos pagar. No podemos pagar para ir a trabajar. Esa es la novedad. Vamos a ver si tengo que dejar un laburo, porque no puedo pagar para trabajar. O sea, es cambiar el trabajo por el pasaje. Estamos llegando a la estación de Moreno. Y aquí baja el grueso de los pasajeros, que vienen recorriendo desde 11. Y miren lo que pasa ahora. La gente que no puede pagar el boleto, porque un montón de gente no lo puede pagar, y baja por las vías. Acá tenemos al tren, miren. Y la gente que no puede pagar el boleto porque está carísimo. Está imposible para un montón de gente. ¿No tenés miedo que esté electrificado? No, no. ¿No? Miren, hay otra persona. ¿Por qué hace la gente esto? Es porque no hay plata. No hay plata. Es una carrera por la supervivencia. Es un viaje que se convierte en salvaje. Es el viacrucis de los pasajeros de tren. Mucho aumento, pero la calidad del servicio es pésima, dice una pasajera en esta crónica. Y uno puede decir que cuando empiezan a saltearse los molinetes y empiezan a hacer esta pirueta de bajar por atrás para cruzar la vía, ir por otro andén y que no tengan que apoyar, la tarjeta sube. Si lo hacen pocos, es una vivada. Ahora, cuando lo hace tanta gente es porque realmente hay una necesidad. Y esto también lo perciben no solo los trabajadores que dicen, bueno, y vamos viendo a ver qué podemos hacer, sino que también lo percibe la gente. Vean este video, que es el momento en el cual la policía intenta detener a una persona que hizo esta pirueta para evitar pagar el boleto y vean lo que pasa. ¡Mico de puta! ¡Mico de puta! ¡Mico de puta! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ...que se ame, finalmente la policía tiene que soltar al infractor. Entonces, esto no es solo una picardía de unos pocos. Esto es lo que está pasando con el boleto. A todo esto, mañana sube otro 40% el boleto. El problema no es el costo del boleto, sino que sale del adelgazado bolsillo de los sectores populares que tienen que viajar por el conurbano. Fernando Cerolini, ¿a cuánto se va el boleto? El boleto se va a 280 pesos desde el 16 de septiembre, el mínimo. Eso es hasta 12 kilómetros. El tramo de 12 kilómetros pasó de 200 a 280. El siguiente tramo va de 260 a 360. Sí, que es el más común, ¿no? Claro. Ese sí. Además, el boleto de tren era lo que está más barato todavía. Porque subieron... Porque pensás que con esto llegás por el Belgrano hasta Puente Saavedra, nada más. Y todo para el norte. Claro, claro. Toman el... Generalmente toman... La más utilizada es la segunda opción. Y de 320 a 450, los que viven más lejos, la plata y todo eso, tienen que pagar eso. 450 pesos. Si no te la... Esto sumale el colectivo hasta llegar a la estación y desde ahí el otro colectivo. Más ahora el quilombo que se ha armado, ¿cuándo te hacen el descuento y cuándo no te hacen el descuento? Que nadie lo termina de saber. No, si de provincia no. Se hace entre capital, se mantiene el descuento y con provincia no se puede hacer el nexo ese. Este... Realmente es un problema. Y si no tenés la SUBE registrada, te vas personalizada, digamos, pasás al doble. De 280 va a 560 y el de 360 va a 720. Recuerden que esto se debatió en la campaña, ¿no? Cuando estaban los afiches donde los gremios ferroviarios advertían a cuánto se iba a ir el pasaje de trenes, que estaba en aquel momento creo que a 33, 34 pesos. Lo cierto es que lo contábamos en el informe, que aumentó más de un 700% desde el gobierno anterior hasta ahora. En los meses de Javier Millet aumentó un 700%. Igual hay que decir que si uno lo compara con valor dólar y comparado con otras capitales cercanas de aquí de América Latina, sigue siendo barato. El problema, insisto, no es el costo del boleto individual. El problema son los salarios, que son salarios de miseria con inflación en dólares. Pero ya mismo... ...